Chicos, ¿cómo están? Ay, ya me estoy cayendo Le vamos a hacer Ahora me toca hacerle una broma a mi novia Ahora vamos a Compré un huevo kinder Le saqué el huevo kinder y le puse un huevo Normal, un huevo de gallina Lo que vamos a hacer Vamos a hacerle, no sé, a ver a ver que me invento No sé, un reto o algo De que a ver quien le cabe el huevo completo En la boca y a la hora de metérselo Todo completo Le voy a apretar así, ¿cuánto hay envoltura? Se le reviente, a ver, a ver que hace A ver, a ver que me invento Pero, hoy me toca hacerle Broma a mi novia Ya después de tantas bromas, hoy me toca a mi Entonces, ahorita Vamos a ir a verla Y vamos a ir a un mandado primero y ahorita hago el video Va, muy atentos A ver que pasa Chicos ¿Cómo andan? Hola, ¿buena está? Eh, bueno Tardes, noches, días Amaneceres, atardeceres Un video nuevo para el canal La traigo muy muy grosada No me hace bañar, ¿verdad? No, traías algo negro Así siempre lo traigo Gorda Ven, vamos a hacer un reto Te voy a dar lo que traigo en mi cartera Lo vamos a hacer los dos A ver a quién alcanza el huevo en la boca Completo ¿Va? ¿Y qué me vas a dar? Si me alcanza el huevo en la boca Traigo 300 pesos en mi cartera ¿Y si me cabe el huevo en la boca? Si te cabe el huevo completo ¿Me lo vas a dar? Sí ¿El huevo no vas a querer? Espérate No, no, no Si te cabe el huevo durante 5 segundos Te voy a dar los 300 Ajá Sin que te dé asco Los dos al mismo tiempo ¿Los dos? Sí, yo uno y yo Tú uno y yo otro Sí Eso Ahí va, eh Ven ¿Aquí afuera? Sí Va ¿Así o lo destapo? No, así Ah, no, destapado Así ¿Para qué destapado? No, pues el chiste es mantenerlo así ya Ya lo limpie, ya lo sanitice Ay, ajá Ahí va, eh Una Dos ¿Qué tiene acá? ¿Qué tiene? Ahí va, ahí va Una No, pues entre los dos yo lo voy a meter Una Sí, sí, así Ahí va, ahí va, ahí va Pues una Una Dos Espérate, yo me lo meto Sí, por eso Ahí va Una Los dos al mismo tiempo Es más, Azira Ahí va Una No, dámelo y yo me lo meto ¿Qué pasó? El huevo Sí Ahí va, ahí va, ahí va Una Espérate, espérate, espérate Una Dos Espérame ¿No quiero los 300? Sí, pero yo me lo meto Por eso ¿Vosándolo? Una Dos Ay, también cogerán Entonces, ¿todo? Sí Una Amor, es que no quiero que me quiepa Una ¿Y si te cabe aquí, qué? Pues, a ver, ¿qué está más bocón? Si tú o yo ¿Qué andas? Ah, no ¿Por qué no? Espérate Sí, me da pena Ándale Me da pena que vean que me cabe el huevo en la boca Una ¿Una? Cordo, espérate Una Es que no me va a caber Sí, sí, sí te alcanza Una Pues, vas a perder 300 pesos Si no, tú me vas a espalar lo que yo quiera, ¿eh? Una Una Espérate, espérate, espérate Espérate Una Una Es que las niñas me andan viendo Álgase ¿Cuáles niños? Ahí va, ¿eh? Una Una Dos Pero que sale, Tanteo Una 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 Dos Todo Sí Una ¿Y tengo que cerrar la boca? Pues, sí No, no, ajá Dos mil años más tarde Tres, échale ¡Payaso! ¡Muélelo! ¿Para qué lo muerdo? Muérdelo Mira, muérdelo Aquí trae el chocolate Tiene pedazos de la cabeza ¡Qué pasadito! Ahí va, muérdelo, muérdelo Una Pero, ¿pa' qué lo voy a morder? No, así yo no me lo voy a comer Pues, es hasta adentro ¿No te lo metiste hasta adentro? No, pero Ahí va, una ¿Para qué quieres que lo muerda? Pues, ¿pa' qué entre? Ahí va, una Otra vez Es que no lo voy a comer morder Otra vez Una Dos Tienes que cerrar la boca, ¿eh? ¡Una! 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 Ahí va Una No, lo voy a morder Porque está muy duro Y me duele el contenido Ah, bueno Ahí va, pues Una ¿Dos? No, no te fallé Porque luego me pegas No, 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 no Bueno, sí Una Hazte paga, hazte paca No te vas a pegar Así es que me pegué en la No Una De la pared Ahí va Una Y ya no me hagas así, ¿eh? No Porque me duelen las pijadas De por sí Esa las pego así a ver otra vez pues una que va una dos tres no seas payasa dale una vez ya perdí de todo no me cabe si te cabe no me cabe el huevo si te cabe 1 2 3 ándale 1 no quiere los 300 ay sí pero no me cabe pues tú sabrás vas a perder 300 pero te voy a dar 500 1 2 ándale 1 si te alcanza 1 1 2 3 ah dale ya no estés payaseando se va a hacer bien largo es que me da risa ahí va pues una y donde vienes eso ya pues no pues no sé se me ocurrió no lo voy a perder eh mira aquí dicen los niños de 300 ándale tú tú eres mayor de 18 1 2 3 ah no mames ah ya porque me quieres me quieres hacer que lo mastique y me duelen las muelas no qué es qué traes de qué pues un huevo y por qué te dio asco ay mira se me hizo un chichón ajajajajaja no puedes perder agárrales no mira agárrales no mira agárrales no mira presa de la mano agárrales aquí 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 pero méteme porque con el cabello no vas a sentir ande ay no seas exagerado si ande ve es que en el tiempo que me hiciste es así ay me pegué atrás ay no manches ya pues hay que morderlo ya me lo puedo comer ajá muérdelo así no yo lo tengo que destapar muérdelo para que lo muerdo ya lo mordí yo era ay no manches quieres ahorita me vas a poner vaporu ajá ajajaja cada vez yo no digo ajalajajaja con razón me supo raro ¿que es? pues un huevo ¿no puedo tirar? que es u also todavía trago un chichón y con huevo normal sin chocolate no sale la broma como quería te pasas de lanza por eso querías que lo masticara y yo lo sentí muy duro pero mi sal está bien congelado nosotros no nosotros no como quería ¿ya lo puedo tirar? no raza a ver ten agarra cómetelo cómetelo ya me comí uno cómetelo ¿te comiste ese es el mío? sí no ese es el tuyo el mío ya me lo comí ¿dónde está? ¿se quebró? sí ay ¿ya vieron que hicieron huevo? me lo mataron ay gorda no salió como yo quería pero bueno la broma se le quiso hacer pero no se pudo ¿por qué? quise hacérsela como las otras veces que me la hizo pero pues no me salieron le salen mejor a ellas pues es que yo a ellas a ellas yo como quería que me diera el huevo y con tu papel ni que fuera qué o qué gorda ¿qué ha sido si lo hagas mordido? no guacalas si me supo si me supo como a ¿como a qué? como a rarito por eso escupí no me dio sabor a chocolate bueno sí sí se pudo porque sí le dio el sabor o no sí pero no supe muy bien si era huevo o no pero pero sí me supo raro bueno al fin y al cabo le tocó su huevo kinder ¿qué es usted? ¿sabes qué te salió? ¿sabes qué te salió? te me doy la cabeza por el chico ¿qué es? ¡ah! ¡minim! ¡aloha papaya! ¡aloha! ¡yo quiero esto papaya! ¡aloha papaya! ¡aloha papaya! ¿aloha papaya! ¡aloha papaya! ¡ah cabron! ¿cómo va esto? ¿ snippets? ¿no? no sé ¿sí o no? ¿sí o no? ¿vale? ¡no! así mira con esto así ¿y lo vistes? mételo dale vuelta pero bueno ahí está su chocolate ¿verdad? no, no me salió como quería creo que la de las bromas no le salió la broma pero sí le salió un chichón a ver, a ver, a ver ay güey de veras a ver a ver si no salen los piojos te apagó cada piojo en 500 se le hizo un chichón miren ahí está la bolita miren te pago un piojo en 500 te pago, si me sacas un piojo te lo pago en 500 le voy a poner un piojo cada piojo que me saques te lo voy a pagar en 500 ay güey presiento que se enojó no, ¿verdad? no, me salió la broma como quería le hice el intento no pude no me salió bueno, sí le salió sí me salió porque ¿qué traes gorda? me trae el huevo bueno, sí le alcanzó a probar sí te dio el sabor gorda a huevo crudo bueno, pero el intento lo hice no me salió pero esto no era parte del trato pues ahí más o menos a ver, a ver si luego ahí me sale otra broma y ahí viene tu suegra un saludo bye bye